Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Dijo Dios, se desproduzcan las aguas y que las aves vienen en el cielo. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Y vio Dios, que todo esto era bueno, lo bendijo diciendo Dios. Multiplicado llena los mares y toda la tierra llena de aves será. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar. Aves vuelen sobre el cielo, peces salten sobre la mar.